Y yo la torre yo soy, la espada que guarda el caudal O el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar Y el garganta enganso mojar, que te enloca de amor Y cuando eres, deseos me pasará Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Y tuyo seré, y tuyo seré Y tuyo seré, y tuyo seré Y tuyo seré, y tuyo seré No, 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 no Y tuyo seré Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata los cielos El castillo, la torre yo soy Y la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Y la cara ganta, qué ansiosa, qué temo hogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú, mi tesoro, vas a convigarlo y tuyo será, tuyo será, tuyo será, tuyo será. Muchas gracias.